Darío Osorio podría estar viviendo sus últimos días en Universidad de Chile. La joven figura azul es una de las principales promesas actuales del fútbol chileno por lo que ha estado constantemente en la mira de importantes clubes de Europa. Este video llega gracias a OnexVet, la casa de apuestas más confiable del mundo. Realiza las apuestas que quieras en fútbol y en una infinidad de deportes más. Regístrate ahora con mi código especial 1xsaco y obtendrás un bono de bienvenida en tu primer depósito. Te dejo el link y mi código especial abajo en la descripción del video. Si bien a principios de temporada fue el Milan quien estaba interesado en quedarse con los servicios del oriundo de hijuelas, ahora es el Leicester quien iría a la carga por el joven atacante. De acuerdo información de la tercera, el elenco inglés que perdió la categoría presentó una oferta de 7 millones de dólares por el pase de Osorio, propuesta que acercó azul a azul el representante del jugador Fernando Felizavich. El citado medio además detalló que en Universidad de Chile creen que ya es momento de que el jugador parta al exterior. Esto principalmente por la cuantiosa oferta del Leicester y también por el deseo de emigrar del jugador. Se viven horas cruciales para definir el nuevo club de Osorio, quien fue la gran irrupción de la hula temporada pasada con 8 goles.